Hola, yo soy Neus, dietista. Aquí os traigo otro vídeo del software Notry. En este vídeo vamos a ver cuál es el segundo paso de la consulta, donde podemos registrar las mediciones de nuestro paciente y ver cómo evoluciona. Después tenemos la parte de las mediciones. Esto es en el caso que queramos poner mediciones en concreto. Es decir, podemos ir viendo aquí los datos en general y su progreso, pero para ir haciéndolo simplemente vamos a poner la fecha, registrar el día y vamos a poner 69 kilos. Marcamos y registramos y ya tenemos la diferente evolución de su peso. El paciente a través de la aplicación puede ir guardando sus mediciones también. También tenemos la parte de la composición corporal. Siempre que queramos podemos volver a configuración y hacer los cambios que queramos para qué es lo que se nos muestra en la parte inicial. En el próximo vídeo vamos a hablar de la planificación del plan de alimentación. ¡Hasta pronto!